Hola, hoy les vengo a hablar de los recursos turísticos de Canarias. Canarias es un destino turístico mundialmente reconocido, totalmente consolidado, y que todavía a día de hoy sigue atrayendo a más y más turistas. Pero, ¿qué es un recurso turístico? Los recursos turísticos son los atractivos con que cuenta un determinado destino, ya sean de orden natural, histórico, monumental, cultural, folclórico, etc. Y representan el elemento básico de atracción, la motivación principal del viaje. En este sentido, la gastronomía, cada día más, se ha conformado como un atractivo para el turismo. Hoy hablaremos de la gastronomía en Canarias, pero podemos hablar también de la gastronomía en el País Vasco, del enoturismo en La Rioja, etc. Dentro de los recursos naturales, hemos puesto dos elementos en esta diapositiva que pueden ser interesantes para visitar. El Roque de las Bodegas, en Anaga, Parque Natural, y el Teide, el Parque Nacional de las Cañadas, que se encuentra en la isla de Tenerife, y cuyo pico emerge desde las profundidades alcanzando los 3716 metros. La Sabina. La Sabina es un árbol que se encuentra en el hierro. Esa forma retorcida se la dan los constantes vientos alicios que soplan desde su nacimiento y a lo largo de toda su fase de desarrollo. Parajes como la aldea para disfrutar de la tranquilidad, el ocio y preciosas puestas de sol. O el Roque de Agando, imponentes roques a lo largo de todo el archipiélago. Dentro de los recursos históricos, artísticos y patrimoniales, podemos hablar de elementos como el lagar, que se utilizaba para triturar la uva, fabricar el mosto y elaborar el vino, o los molinos de gofio. Este concretamente es activado por agua. Esta corriente de agua hace girar a la piedra que muele el trigo, el maíz, y hace el gofio después de haberlo tostado. O el casco histórico de Santa Cruz de la Palma. Casco histórico de renombre y fama mundial como el de la Laguna, que es patrimonio de la humanidad. También lugares tan pintorescos en medio de la naturaleza, como la ermita de Lourdes, o el poblado de Guinea, en el Hierro. Pero hagamos algo de historia. ¿De dónde procede la gastronomía canaria? ¿Qué producto utilizaba y sigue utilizando a día de hoy para la elaboración de nuestras exquisitas recetas? Es evidente que aquellos que teníamos al alcance de nuestras manos. Maíz, trigo, pescado fresco, carnes de ganadería local, papas, hortalizas, queso, vino y frutas tropicales, son algunos de los productos que la tierra canaria incorpora en sus exquisitos platos. Veremos algunos ejemplos al final de esta presentación. Pero antes de seguir hablando de la importancia de la gastronomía en el turismo de Canarias, considero interesante explicar cuál es la importancia del turismo para la economía de Canarias. En Canarias se ofertan 419.635 plazas alojativas. Esto da empleo al 40,4% de la población activa y supone el 35% del PIB. Nos podemos dar cuenta, sin necesidad de ser economista, de que el turismo para Canarias es fundamental. La gastronomía es un elemento fundamental también como recurso turístico. En nuestro caso tenemos carnes, pescados, frutas, verduras, hortalizas, para elaborar platos tan suculentos como la carne de cabra, una tortilla de ajo, las lapas con mojo de cilantro o las mundialmente conocidas papas arrugadas. Fiestas populares también como las romerías, se celebran casi siempre en el verano y ahí vemos la muestra de San Antonio en Bonavista. O la romería en honor de la Virgen del Pino, que es la patrona de Gran Canaria, que se celebra en el mes de septiembre en Teror. La arquitectura popular también es importante y aquí vemos los balcones canarios, que son una muestra de las más pintorescas y atractivas, o la iluminación tradicional. Dentro de la arquitectura popular canaria, nos encontramos con asentamientos en el entorno rural como son los caseríos. En este caso hemos utilizado el caserío de Masca, que está en la isla de Tenerife, pero asentamientos de este estilo hay a lo largo de toda la geografía insular. Nos encontramos también con otros elementos característicos de nuestra arquitectura, ya más modernista y de más reciente creación, como puede ser el gabinete literario en las palmas de Gran Canaria. Los centros industriales también son un recurso turístico que se utiliza en casi todos los destinos. En Canarias tenemos una industria alrededor del vino, de la enología y las visitas a sus bodegas son un recurso que cada vez más se está utilizando. Estas se combinan con degustaciones, catas, pequeños talleres para la población local, pero también para los visitantes que acuden a nuestras islas. En otro apartado nos encontramos con la observación de las estrellas. Canarias, por su situación geográfica, por la limpidez de sus cielos, por la escasa contaminación lumínica que tenemos en algunas zonas, supone un asentamiento de excepcionales características para la observación de las estrellas a nivel mundial. Este ejemplo que presentamos es el Gran Tecán, un telescopio que está asentado en el Roque de los Muchachos en la isla de La Palma y que visitan todos los años miles de personas. Las destilerías de rones tuvieron también su importancia y todavía a día de hoy la mantienen y tal vez uno de los ejemplos más característicos es la del ron areuca que se encuentra en Gran Canaria. Eventos de todo tipo, eventos deportivos, culturales, musicales. Aquí vemos dos o tres muestras de ellos. El Festival de Música de Canarias que lleva 36 ediciones, deleitando a nuestros espectadores. Y parques temáticos de ocio de todo tipo, como por ejemplo el Loro Parque, que tiene fama mundial, no solo por la exhibición de las especies, sino también porque tiene una fundación que se preocupa del mantenimiento, del cuidado de las especies y de la recuperación de algunas de ellas. Pero si lo que queremos es disfrutar de la naturaleza en su estado puro, paradójicamente a pocos metros de la principal ciudad de la isla de Tenerife se encuentra el Palmetum. Les recomiendo su visita. Obra del ingeniero Antonio Caballero reproduce una muestra de flora de la macaronesia que se puede catalogar como única en el mundo. No dejen de visitarlo. Y parques más activos como el Cian Park, parque acuático de los mejores del mundo. La costa de Martianes con el lago que lleva su mismo nombre y que fue diseñado por el insignia César Manrique. Los centros comerciales también tienen una gran importancia. Todas las islas cuentan con, en mayor o menor medida, con centros comerciales. Hemos puesto dos, pero insisto, hay muchísimos a lo largo de todas las islas. Pero vamos ya a hablar de la gastronomía canaria como recurso turístico. Ya hemos hablado un poco de los ingredientes que forman parte de nuestra gastronomía. Hay que tener presente que la gastronomía canaria es el resultado de un mestizaje, por un lado de la cultura aborigen guanche, prehispánica, y por el otro de las influencias llegadas de diversos puntos a partir de la conquista. Desde la península ibérica, España y Portugal, a otros países europeos como Inglaterra, con quien Canarias mantuvo un importante comercio, o del norte de África y de Sudamérica. Canarias ha sido un territorio donde la emigración ha estado presente. Y hay que tener en cuenta que estos emigrantes, muchos de ellos fueron a Iberoamérica, pero también al centro de Europa, algunos hacia África o al territorio peninsular, a su retorno trajeron de estos lugares recetas típicas. El turismo gastronómico forma parte de la cultura de la idiosincrasia del territorio, y a nuestros visitantes les agrada entrar en contacto con nuestra gastronomía. La gastronomía canaria tiene infinidad de platos. No pretendemos a continuación hacer un recetario exhaustivo de muchos de ellos. Simplemente dar unas pinceladas para que se pueda ver la bondad de nuestros platos, la calidad de las elaboraciones, y cómo se pueden utilizar desde el punto de vista de recurso turístico. Las papas arrugadas con mojo. Hace mucho tiempo fue seleccionado como el plato canario más popular. Indudablemente puede ser utilizado como entrante, aunque también como guarnición en muchos platos. Para la elaboración de las papas se puede utilizar cualquier tipo de papa, pero yo les recomiendo las papas bonitas, las papas negras, y concretamente la que nosotros denominamos la yema huevo. Tienen su interior un color amarillo, casi anaranjado, y son muy sabrosas. El gofio, como hemos dicho, está presente en nuestra gastronomía. Se consume de múltiples maneras. Se puede añadir a la leche, se puede hacer en el surrón, y crear las maravillosas pellas de gofio, o se puede hacer como presentamos a continuación, con un escaldón. El escaldón depende de la zona donde lo consumamos, estará realizado con caldo de pescado o caldo de carne. Puede ser el sobrante del caldo del puchero, puede ser el caldo que hemos utilizado en esta elaboración procedente de la cocción de las costillas. Eso ya es a gusto del consumidor. Se come como entrante también, o en algunos casos, pues como acompañamiento. Ahora solo nos resta pasar a la elaboración. La elaboración es relativamente sencilla. No es demasiado complejo. Importante el punto. Ni demasiado seco, ni demasiado ralo, como decimos por aquí. Es decir, que no quede untoso. Pero es importantísimo que todo el gofio quede bien disuelto dentro del caldo. Buen provecho. El puchero canario se asemeja al cocido, que se cocina en el territorio peninsular. No obstante, nosotros les damos algunos toques pintorescos, como puede ser la incorporación de la pera, y las carnes. Las carnes que normalmente utilizamos aquí en Canarias. Es cierto que es un plato contundente, y que además nos permite un aprovechamiento posterior. Bien para realizar una ropa vieja, bien para hacer una sopa de puchero, o con lo que nos sobra de un día, al día siguiente podemos consumir lo que nosotros llamamos el tumbo, que es un mix entre puchero y sopa. El berro en Canarias tiene múltiples aprovechamientos. En algunos lugares se come la ensalada de berro, se hacen incluso pequeños bocadillos con berro y una mezcla de atún o queso tierno. Pero nosotros aquí presentamos una receta que tal vez sea más tradicional, que es la del potaje de berro. Potaje de berro se consume a lo largo de toda la geografía. Si bien es muy conocido y famoso, el potaje que se consume en la Gomera, en la isla de la Gomera. Pero insisto, es un potaje, un plato de cuchara, que podemos consumir a lo largo de todo el archipiélago. Su elaboración tampoco es demasiado compleja, y la presentamos en esta diapositiva. La ropa vieja. Su nombre es un poco pintoresco, pero la verdad que no le hace justicia tal vez. Es un plato muy suculento, muy agradecido, y como vemos, con un mismo plato podemos aprovechar y hacer una sopa y la ropa vieja. Ingredientes sencillos y elaboración también bastante sencilla. Buen provecho. ¿Y qué decir de nuestra carne fiesta? Bueno, su nombre ya nos puede aventurar un poco el origen. Todas las romerías, las verbenas, que se desarrollan a lo largo del territorio canario, suelen estar acompañadas de esta carne fiesta. Es una carne cortada en tacos de cerdo y aderezada con un adobo especial. Se hace normalmente en las barbacoas y su sabor es exquisito, aparte de la ternura. Aprovechen y disfruten de un buen plato de carne de fiesta. Como ya comentamos al principio, el pescado y en este caso el atún está presente en nuestra gastronomía. Lo preparamos con un adobo. El atún previamente ha sido cortado en dados y es un plato muy agradable como entrante, pero también como plato principal. Buen provecho. Pero para terminar, esperamos algo dulce, ¿verdad? La miel, miel de palma, las pasas, el gofio, las almendras, son ingredientes que incorporamos en nuestros postres. Como botón de muestra, presentamos el frangollo. El frangollo es un postre que se elabora a partir de la harina de millo. Se le incorpora canela, limón, azúcar, huevos, almendras peladas y pasas sultanas. La simple mención de sus ingredientes ya nos hace presumir el maravilloso resultado que vamos a obtener. Como dijimos al principio, es fruto del mestizaje de nuestra gastronomía por los ingredientes que utilizamos. ¿Y qué me dicen del bien me sabe? Este postre está elaborado con almendras molidas, yemas de huevo, azúcar, zumo de limón y palo de canela. Aunque se encuentra por todo el archipiélago, es muy popular en las islas de La Palma y Gran Canaria. pero insisto, lo podemos degustar en cualquier isla. Se puede consumir solo o acompañado de helado. También en algunos otros lugares se acompaña de otro tipo de postres que tengan un dulce paladar. y finalizamos ya este breve recorrido por la gastronomía canaria como recurso turístico. Solo me queda animarles a disfrutar de nuestro entorno, hacerlo con responsabilidad, con un consumo comedido y con un respeto hacia la naturaleza que es la que nos provee de todos nuestros ingredientes. disfruten de todo.